El Santo Padre Así se vive A 25 metros Del Santo Padre La santificación de nuestro enfermero El enfermero santo De la Patagonia Este es Aleluya Resume Lo que todo el mundo decía Ya con Sati en vida Que estaban ante la presencia de un santo No se equivocaron No se equivocaron No se equivocaron Gracias por ver el video.